¿Qué tal, M.S.K.E.R.D.? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, les traigo aquí el reporte post-market, de nuevo en video. Y, bueno, voy a, ahora sí, intentar quedarme en los seis minutos que quiero quedarme en los reportes para que sea rápido, claro y conciso. ¿Sale? Bueno, pues ¿cómo nos fue? Bueno, pues no muy bien. La verdad, digo, hay que ser sinceros, les he dicho, cuando nos vaya mal, les voy a decir, y hoy no fue mal, ¿sale? No fue mal, entre comillas, quiero aclarar, ¿eh? No estuvo malo totalmente el día, no fue una masacre, como hemos tenido en el pasado, pero sí no fue un día bueno, ¿sale? ¿Por qué les digo esto? Bueno, hoy fue el caso que les platiqué el otro día. Es el caso en el que el mercado en general, el señor mercado, nos aparece prácticamente en verde y nosotros no estamos en verde. Esa es la combinación que no nos gusta tener, que no queremos tener, ¿sale? Tenemos a las Qs, que cerraron casi en 400. En 3.97 tocaron los 3.98. Casi llegaron a los 3.00 a los 400. El Spy se quedó a 3 dólares de su máximo histórico, ¿sale? También ya está casi al tope otra vez. La Ruski, el 2K, también quedó rojo, en parte arrastrado por AMC, porque recuerden que AMC es el activo subyacente más pesado dentro del Russell 2000 y quedó en .28, o sea, apenas tocó el negativo. Y AMC, pues sí, sí nos fue mal. Quedamos abajo en el 6.8%, tuvimos en Short Interest un aumento de 190.000 acciones, la verdad es que no fue mucho. Entonces, pues, si dijera, bueno, bajamos 2 dólares, pero subimos 2% en Short Interest, les hubiera dicho que fue un excelente día, ¿sale? O como nos ha pasado, subió el Short Interest y subió el precio también en un excelente día. En este caso, no, no fue así, tuvimos un día rojo y tuvimos Short Interest, también bajó. Entonces, pues, fue un día malo en general, pero, bueno, hay puntos para rescatar, como cuál. Por ejemplo, que en la tendencia que íbamos aquí en este ataque, pueden ver en el volumen cómo fue creciendo en escalera y cómo fue bajando también en escalera, ¿sale? Llegamos, nos empujaron hasta los 26 dólares. Ellos iban por todo, ¿no? Iban por los calls que expiraban en 26, que si se acuerdan de la mañana que les platiqué, para el día de hoy, estaba en esto, ¿sale? Ellos lo que querían era empujarnos hasta acá, hasta los 25. Pero, pues, aguantamos la presión. Acaba de aclarar. Aquí pudimos aguantar muy bien en este nivel de 26. Y tuvimos un repunte, aquí se demostraron, a ver si cae 5 minutos. Tuvimos un repunte clarísimo, muy fuerte, hasta los 27. Aquí los 27, ¿qué fue? Me tapa mis barritas, pero... 27.65. Ahí nos pusieron un freno, un estate quieto, y nos pudimos bajar al 27.44. Les digo, fue un repunte del 5.5% del fondo de 26 al punto de cierre. En total, una caída del 6.86%. Entonces, ¿qué fue bueno? Ese repunte fue muy bueno, ¿sale? ¿Qué otra cosa fue buena? Bueno, que tuvimos aquí, gracias a esa bajada, pudimos reactivar el SCR. Sé que a muchos les vale que dicen que esto no sirve, que dicen que esto no afecta. Entiendo, amigos, ¿saben? El SCR es una regla que impide que se shortee una acción cuando baja más del 10% en un día, por el resto de ese día, y el día siguiente hábil, o sea, el lunes en este caso. Y dicen, no, se lo pasan por el arco, no sé qué, y no sirve para nada. Bueno, sí sirve. Nos shorteean menos, les cuesta más manipular el precio. Les cuesta, lo manipulan y lo bajan. Sí, sí lo hacen, pero les cuesta más short interest, ¿sale? Y les cuesta más dark pools o OTCs. Entonces, pues bueno, si lo van a manipular, aunque sea que se les ponga difícil, ¿sale? Aunque sea que suden. Sí lo van a poder hacer, si se cuenta que yo le digo a una persona, es que no ponte a mover esa piedra, o ponte a mover ese carro, y encima le pongo un montón de piedras. Pues a lo mejor lo puede hacer con todo y piedras, lo va a hacer, sí, pero se va a cansar más, se va a sudar más, le va a costar más. Y eso es lo que yo quiero. Quiero que los fondos se desgasten. Les he dicho muchas veces, esta guerra no la vamos a ganar de frente, si vamos de frente, vamos a perder. Esta es una guerra de guerrillas y tenemos que ganarla con cortes pequeños, con una guerra que vamos a ganar con los mil cortes, ¿sale? Entonces, una cortadita aquí, una cortadita allá, una cortadita aquí, o nos pegan, pero ya aunque sea le di un carazo a su puño y le lastimé un dedo por lo menos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. Que nos sigan pegando y que nos sigan desgastando y que nos sigan bajando la acción. ¿Por qué? Porque eso les cuesta a ellos, les cuesta dinero, les cuesta tiempo, les cuesta muchísimas cosas. Que ahorita vamos a ver en tres minutos para que vean cómo es, que no importa que nos bajen, si fue malo para nosotros y si ahora no bajó el mercado como toda la semana, ahora sí fue malo, malo, no fue malo o bueno. Pero, sin embargo, como ya se activó el SSR, también es otra cosa buena que el lunes va a jugar a nuestro favor. O si quieren verlo así, en contra de ellos. Que al fin de cuentas es lo mismo, ¿sale? Entonces, el TEA se ve también muy bien, como les dije, el MACD no ha cambiado con todo el comportamiento de hoy. Se sigue desvaneciendo aquí, se sigue la tendencia paralela, tal vez un poco hacia el cierre, hacia un Golden Cross, para la semana que entra. El RSI sigue muy bien en 37. Me encanta ese número. La verdad es que es muy bueno. Aquí en la gráfica diaria, pueden ver aquí el corte, aquí el MACD, el histograma, se ve muy bien. Aquí se ve en 34, 35 prácticamente igual. El RSI. Y, bueno, aquí también pueden ver en 2H. Estamos también en 35. En 2H se ve más claro el Golden Cross que viene. La semana que entra, otra vez en martes, por ahí. Como les digo, ahorita ya pasamos los fuertes catalizadores que teníamos en puerta, pendientes. Incluso ya Evergrande, ya se está muy calmado. Yo estoy seguro que el gobierno chino ya tomó medidas en el asunto. Ahorita la única variable que me queda en mi ecuación de una posible corrección del mercado se llama FOMC. La Junta Federal de Estados Unidos de la FED, que es martes y miércoles, el FOMC, el FOMC, nos va a determinar cómo va a pintar el resto del año. El miércoles a las 2 y media de la tarde del tiempo del este vamos a saber si viene un rally navideño o si viene un invierno navideño. Entonces, si creen que va a ser un invierno, les recomiendo que saquen sus acciones porque yo no recomiendo porque no es consejo financiero. No sé si es el financiero, hagan lo que quieran con su dinero, pero si creen que va a haber un aumento dentro de la FED a las tasas de interés porque la inflación está totalmente descontrolada. Estamos en el punto más alto en más de 40 años. Es el número que esperábamos, es lo que era el consenso, sí, pero entonces es un número altísimo. El CPI es el número más alto en 40 años y la FED tiene que controlarla. ¿Cómo controlas la inflación? Solamente hay una manera, subiendo las tasas de interés. Si subes las tasas de interés, controlas la inflación, que es lo que está pasando ahorita. Es un enfoque hawkish, se llama. Si ese enfoque lo toma el presidente de la FED, Jerome Powell, el martes o miércoles, entonces, vamos a ver que va a haber un cambio en el mercado. ¿Por qué? Porque si controla la tasa de interés, vas a tumbar el mercado. No tumbar, pero sí lo vas a desacelerar. ¿Por qué? Porque al subir la tasa de interés, el dinero se va para allá, el dinero va a salir del mercado para irse con los intereses y ese va a ser un problema. Sin embargo, si Jerome Powell sigue como hasta ahorita, que es, hasta antes de que lo renominaran como presidente de la FED, él era dovish. ¿Sale? Dovish es que apoyaba el mercado y no le importaba la inflación, imprimiendo con su impresora de billetes que tiene en su casa, todo el día está imprimiendo dinero. Entonces, al imprimir dinero, ¿qué pasa? Pues inunda su mercado con dólares. Y si el mercado está inundado con dólares, pues obviamente viene la inflación. Esta persona, como les dije otra vez, el 40%, 4 dólares de cada 10 que hay ahorita en el mercado a nivel mundial, se imprimieron en 2020. ¿Sale? La FED imprimió el 40% de todos los dólares circulantes a nivel mundial en 2020 para parar el efecto de la pandemia que tuvo en su economía. Y ahora ya no saben cómo parar la bola. Ya tienen los Reverse Repos a lo que dan, tienen el CPI y la inflación a lo que da máximos históricos. Estamos peor que en 2008, ciertamente. Estamos en los niveles del 81, 82. Realmente estamos muy mal. Y ya no pueden parar este efecto que tiene en el mercado y en la inflación. Entonces, el enfoque de Powell era totalmente dovish. Que era el mercado primero, la inflación después. Ya vieron que la inflación no fue temporal como vino diciendo por meses. Y yo les vengo diciendo por meses que no iba a ser temporal. Y ya lo admitieron. Ya dijo, vamos a quitar la palabra temporal de la inflación, porque no es temporal, va a estar aquí hasta 2022. Entonces, si sigue en un enfoque dovish, el mercado se va a ver un rayo navideño porque el dinero va a seguir aquí y vamos a saber con seguridad que vamos a tener mínimo hasta junio, julio del 2022 para estar dentro del mercado sin temor a que suban los puntos de tasa de interés. Sin embargo, ahorita con el CPI y la inflación puede tomar un giro contrario. A lo mejor, en vez de decir porque el enfoque era uno hace una semana ante el Congreso y ante el Senado de Estados Unidos dijo que tal vez iba a acelerar algunos meses el tapering. Sin embargo, no dijo cuántos meses, solamente dijo algunos. Muy inteligente, señor. Entonces, si lo acelera algunos meses, ¿cuántos algunos? ¿Dos, tres, cuatro meses? No sabemos, no ha dicho. Necesitamos que Jerome Powell nos defina porque, como saben, mata más la duda que un desengaño. Entonces, si nos dice que van a ser seis meses o van a ser dos meses menos, bueno, ya sabemos, el señor mercado va a reaccionar mal, va a estar mal unos días, pero luego se va a acostumbrar a la idea y se va a poner en paz. Si seguimos con incertidumbre, vamos a seguir con un invierno navideño y nos va a ir mal a todos en el mercado. Entonces, urge que sea miércoles para dos y media de la tarde, tiempo del este, para que Jerome Powell nos diga cómo va a quedar el enfoque de la FED con el resumen de la FONC y ver el tapering realmente cómo va a quedar. ¿Cuánto van a quitar? ¿Cuántos billones al mes? ¿De aquí a qué mes? Y a partir de ese mes, ¿cuánto va a empezar a subir la tasa de interés base para ver el resto del año cómo va a pintar? Yo calculo, dijo primero que va alrededor de junio. Yo espero que al ver los efectos de COVID, a ver los efectos de Omicron, al ver los efectos de Evergrande que ha tenido a nivel mundial y ver cómo está el mercado ahorita rojo, lleva todo el mes rojo prácticamente. Yo pensaría que va a decir, bueno, vamos a dejarlo mínimo como estaba al principio, que es en junio, julio. Incluso, si me empujan un poquito, yo quisiera que, vamos a darle dos meses más de chance del tapering, vamos a disminuir el tapering de lo que estamos ahorita planeando recortar. Sin embargo, a lo mejor no, a lo mejor con la inflación tan alta que llegó, a lo mejor es lo contrario, en vez de acabar en junio, vamos a acabar en abril, ¿no? Entonces, realmente no sabemos, nadie sabe, dudo que Jerón Pago lo sepa el día de hoy, hasta el martes o miércoles que se junten los maestros del universo y nos digan, pues, cómo nos va a ir en Navidad, pues ya sabremos. Entonces, muy atentos al miércoles, realmente es la última, la última, el último item en mi lista de posibles catalizadores y el último item que realmente me está preocupando y así como estoy yo, están miles de personas, fondos, bancos, todo el mundo está esperando que sea miércoles para que nos diga Jerón Powell qué vamos a hacer, ¿vale? Entonces, por todo esto, como les digo, fue mal día para AMC, pero, bueno, no fue tan mal día como hemos tenido otros. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, GME, GME al final también se recuperó muy bien, llegó a 148 dólares y cerró en 159, tuvo un avance de 11 dólares, ¿sale? Entonces, casi punto a punto, casi el 8.5%, muy bien, pero todas las demás pueden ver rojo, Disney, GGPI, Hull, las mineras, Mara, Discam, CRM, y así como esas, están todas las demás, está NVIDIA, Matterport, Sunday, no importa el sector si es el sector financiero, si es el sector de Metaverso, si es el sector de los CVs, si es el sector, o sea, todos los sectores fueron afectados, pueden ver aquí, Pinterest, social, social media, NU, este es el banco que se leía, me gustó como repuntó, aquí compré un poquito más, en 9, 80, y vean, ya cerró unos 80, entonces realmente fue, NU fue muy bien, porque tengo mucha fe en esa jugada, si la quieren revisar, se la recomiendo, este, yo la vi, la analicé, me gustó, y es lo que importa, ¿no? Bueno, también Warren Buffett, pero se importa más que yo la haya revisado, y está muy bien, entonces, ahí la, para que le echen un ojo, y si dirán, no, dije, pues es que esas son las que te gustan, bueno, ahí les van sus blue chips, para que no se crejen, este, Google, aquí está, rojo, Amazon, rojo, Amazon, este canal estaba yendo bien, hasta que me fui, aquí está, ¿no? Al final le acabó de ir mal, bueno, Disney ya lo habíamos visto, Coca-Cola, le fue bien, este, a Oracle le fue bien, porque tuvo su reporte el día de ayer, y a Hoot, bueno, a Hoot me encanta, 19.82, les dije, les dije, pueden ver mis posts de hace cuatro meses, les dije que íbamos a ver a Hoot en 20 dólares, y miren, digo, no es que, que me gusta hacer leña del árbol caído, pero Hoot es una empresa inmoral, es una empresa cinética, y la verdad es que me da gusto verla en estos números, ¿sale? Ahorita estoy debatiendo, a ver si compro o no compro Hoot, porque ese número ya me gusta para un valor, para un posible rebote de Hoot, sin embargo, no me gusta la empresa, no me gusta lo que hicieron, no me gusta hace falta de ética, de profesionalismo, entonces, por eso no la compro, si fuera cualquier otra empresa, después de hacer lo que hice con mi análisis, al verla en 20, entraría, pero por ser Hoot, tengo, tengo dos, dos, dos ideas que estoy, estoy contemplando, entonces, ahí les avisaré, si decido entrar o no, ¿sale? Bueno, ya se me fueron los seis minutos que quería hacer, bueno, vamos a seguir rapidito, entonces, este, por último, la otra noticia que, bueno, les quería compartir, se activó el SCR, ya lo platicamos, AMC quedó en tercer lugar de las acciones más comercializadas el día de hoy, y con el triple, casi el triple de compras que ventas, otra vez nos comimos el dip, nos empujaron a 26, y las agarramos todas, y el triple de órdenes de compra con órdenes de venta, ojo aquí, esos números son órdenes, he visto por ahí en Twitter que me preguntan, oye, pero ¿cómo hay más compras que ventas y cómo baja el precio? No, son órdenes, salientes, hubo 9000 órdenes de compra contra 3300 de venta, pero, las órdenes de compra vienen de los AAPES, es gente a pie como nosotros, o sea, como tú, como yo, como cualquiera que está, que está escuchando este, este, este video, por ejemplo, pues, nosotros compramos poquitas, como metemos una orden de compras de acciones, de cinco acciones, de una acción, pero, las, las ventas, para desestabilizar y bajar el precio, y son de 100, 200, 500 acciones, entonces, por eso hay menos órdenes en volumen, pero, este, el, 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 el número de volumen fue mayor, compras que ventas, pero, el, la presión, pues, fue, fue mayor la presión de venta, por las instituciones, ¿sale? Y GME, igual, casi 10 mil, este, órdenes de compra, y solamente mil de venta, los de GME, también nos volvimos a comer el DIP, totalmente, fuimos para la tienda por, por nachos y churritos, y nos volvimos todo, ¿sale? Casi nueve, más de nueve veces, las órdenes de compra que de venta, GME, me encanta, GME, está también a punto, también de, de explotar, y, me gusta, si no ha entrado GME, recomiendo entrar con una, una, dos, si quieren, las que quieran, pero, este, GME también me gusta mucho, y recuerden que son hermanas, GME y AMC, no estamos peleados, somos primos, somos familia, y cuando uno llega a la luna, la otra también va a llegar a la luna, ¿sale? En los Reverb Repo, pues tenemos 1.507 trillones, y yo ahora tuve más participantes, que de costumbre, comúnmente son 74, casi todo el, el mes, pero ahora tuve 77, hubo tres más que entraron al juego, en la parte de los OTCs, pues tuvimos 59.2, como les dije, pues si hubo ataque, casi llegamos a los 60, espérame, aquí, aquí está, el mercado, pues estuvo verde, aquí no podemos echar la culpa al mercado, como les dije en principio, no fue el mercado, fue AMC, estuvimos bajo ataque, y, pues no importa, a final de cuentas, como les dije, fue un mal día, pero, en total, vamos en una buena dirección, aquí está el CPI, ya les había platicado en la mañana, me gustan los números, me gustó, este, cómo bajó, carros, cómo se comportó, perdón, los autos usados, cómo se comportó la energía, y el petróleo, les reporte de inflación, 6.81%, este, pues bueno, fue más que el 6.22 el mes pasado, pero, la inflación está muy alta, está altísima, y ya van seis meses, que está así, bueno, más en 6.22, pero fuera de lugar, y pues nos surge, un control, por eso también, es que la FED, puede estar presionada, para volverse más hawkish, y controlar esto, ¿no? Pero para mí, la noticia del día, fue esta, ¿sale? El AMC, Short Schools, les dije yo hace mes y medio, recordarán para ahí mis posts, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya está investigando a Wall Street, ya había un par de audios, que les compartí, ya había información, que daba, el guiño, de que el Departamento de Justicia, ya estaba preocupado, por Wall Street, y por todo el ruido, que hay en las redes, ¿no? Acerca de, de Ken Griffith, cita del escándalo, we are not leaving, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora ya es oficial, aquí está Bloomberg, reportando, que el Departamento de Justicia, de Estados Unidos, ya inició, una investigación, oficial, en contra de aquellos fondos, o entidades, que están, usando, o manipulando, el precio de acción, con el short selling, o el front running, el front running, es cuando, te adelantas a tu cliente, para comprar, o vender una acción, para ganar en el spread, los centavos de compra-venta, ¿sale? Ya hablamos de eso, en otro video. Entonces, estas son excelentes noticias, esta es la mejor noticia del mes, bueno, estamos a 10, ¿no? Pero este es el, y el pasado también, porque la verdad es que, esta es muy buena noticia, o sea, el Departamento de Justicia, no es la SEC, el Departamento de Justicia, es el, es el que está encargado, de la justicia en Estados Unidos, el FBI. Entonces, estos no se andan con tonterías, ¿no? Como la SEC, que, que le da miedo, porque se meten problemas, porque luego, no tiene quien lo defienda, Gary Gensler, si los de Wall Street se ponen rudos. Bueno, al DOG, al Departamento de Justicia, le vale más, ellos van por todo, y, estos, sí, con el FBI, con todos ellos, no se andan por las ramas, estos se van con todo, de frente, y no les importan, los costos políticos. Entonces, me da mucho gusto, que ya vayan por Kenny Boy, y, espero que a partir de, no sé, la semana que entra, tal vez, dos semanas, empezar a ver algunos, algunos citatorios, o supinas, como se llaman en Estados Unidos, para que empiecen a declarar, todo el mundo, E, AMC, que les pidan información, a ATER, a todas esas acciones, que son altamente shorteadas, Smile T-REC, también tenemos ahí, todas esas que, que están bajo ataque de shorts, que se empiecen a citar, que pidan información, financiera, y de, y de sus acciones, para que, con eso, la, el Departamento de Justicia, ahora sí cite, a los malos, que, que le mande a llamar a Kenny Boy, que mande a llamar, a, a este, de Cohen, que mande a llamar, a todas esas abuelas, de atascados, para que, los, pongan en su lugar, o se pongan en paz, lo que pase primero. Y, este, bueno, es todo lo que tengo, también les iba a comentar, este video, si no lo han visto, véanlo, se llama, el, el Sillo de los Apes, y, este, su viaje salvaje, para salvar la compañía, ¿no? Es la, la entrevista que le hizo, este, esta, ah, ¿cómo se llama esta persona? Fue el nombre, ah, bueno, Melissa Lee, Melissa Lee, a Adama, es un video de una hora, se los recomiendo, es muy bueno, este, y sobre todo, vean por ahí, del minuto 52, 52, 55, les va a gustar, cuando hablan, hablan del MOAS, ¿sale? Y, bueno, es, es lo que, lo que tengo para, el día de hoy, por favor, le pueden dar un like al video, le pueden, este, se pueden suscribir al canal, le pueden compartir el video, para que le lleguen, por favor, déjenme un comentario, cualquier duda, ya no voy a responder dudas en, en Face, o en, o en, en Instagram, porque, de ningún lado, pues porque, no me hacen las preguntas en, en los videos, y me hago bolas, ¿no? Oye, me preguntan algo, oye, ¿de qué hablamos? A ver, recuérdame, porque, para eso están los videos, para eso están los comentarios de YouTube, por favor, déjenme un comentario, con sus dudas, con mucho gusto les respondo, le dan like al video, lo pueden compartir, y recuerden que nada, este es consejo financiero, porque no soy asesor financiero, solamente soy un Mexi Cape, que ama la acción, ¿sale? Bueno, muchas gracias a todos, buen fin de semana, y recuerden, sí, estuvo un mal día para MSI, pero, no pasa nada, 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 tranquilos, porque, vamos en un buen camino, bajamos mucho, pero al final repuntamos, cerramos en una tendencia alcista, y esperamos la semana que entra, que todo esto se calme, a partir del miércoles, esperamos que, Jerome Powell haga lo correcto, no tener un invierno navideño, sino tener un rally navideño, y ahora sí, irnos a cerrar el año, en los cuarentas, ¿sale? Arriba del cuarenta. Bueno, muchas gracias, hasta luego, bye.